Música Ya se impulsa Le ha tirado una linea La gente a Blackfield Por encima de Pierre Ahí está recogiendo Coutinho El tiro al cuadro Listo Linea, cañonazo a Blackfield Viene doblando por tercera Viene para la goma Aquí viene el tiro Hola amigos, saludos desde Cuba Les habla Alexander García Miriam Y en esta nueva temporada de Zoom completo Estaremos abordando Varios de los temas más polémicos Del ambiente vehículo y ejecutivo general en la isla Por ejemplo, a principios de este año Nos trasladamos hacia el predio Del terreno nuevo y Salamanca En San Miguel del Padrón Y ahí conversamos con alguien en Coutinho Veamos qué digo Coutinho para su equipo En este momento es el director Del equipo de 11 y 12 Y de la primera categoría Y el comisionado provincial de aquí Deberían de reunir a peloteros Como yo que estamos retirados Que somos gloria olímpica Que habíamos bastante aquí dentro de la capital Para trabajar Para tratar de levantar el bijol otra vez en la gama La pelota que era la época Donde yo tuve la posibilidad de jugar Es diferente a esta Habíamos peloteros Pues con un poco más de calidad Un poco más de responsabilidad Peloteros más hechos Escúl también nos comentó sobre la eliminación de Industriales En la pasada serie nacional Y de igual modo nos habló de sus buenos y malos momentos En su carrera deportiva Veamos Todos los directores trazan su estrategia El director de la zona Él trazó su estrategia No le voy a jugar fuerte Ahora esta última sub-serie Industriales Industriales le ganó No le voy a jugar fuerte Pero tampoco le voy a jugar fuerte a los demás Y ahí fue donde Industriales No pudo clasificar La mejor experiencia mía En mi carrera deportiva Fue en mi primer año Que estuve con el equipo Metropolitano Batía 3.75 Y hice el equipo occidental En un juego de jugada aquí en La Habana Pero me cogió un correo fuente de refuerzo Y allí iba 3.80 Al final nos dejó esto Bueno Nosotros después de retirado La atención no ha sido la misma No sabemos Qué te puedo explicar Porque después de habernos retirado Yo fui a trabajar a la academia Tuve la posibilidad de estar en dos años Y vení trabajando con el grupo de la academia Normal Ahí después de la academia Vine para acá Para el municipio Nadie se ha acercado a nosotros A preguntarnos Qué nos pasa Bien amigos Nos vemos en una próxima oportunidad Hasta pronto